Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Y si quieres compre pan más blanco que la azucena En el portal de Belén la Virgen es panadera Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Un pastor comiendo sopas en el aire diviso Un ángel que le decía ha nacido alrededor En un portal de Belén hay una piedra redonda Donde Cristo puso el pie para subir a la gloria Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Viva la mil por hora! ¡Los queremos mucho! ¡Feliz Navidad!